¡Bravo! 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 ¡Ela es genial! ¡Bravo! ¿Listos? ¿Listos para el segundo? ¿Tomamos segunda, tercera? ¡Shh! ¡Bravo! Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros, que cuando los amo, perfecto distingo, negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, al hombre que yo amo, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en el abecedario, con él, las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!